...inventariados por la FARC, ahí se encontraron cosas muy importantes, por ejemplo, que habían entregado, que reportaron una suma de más de 12 mil millones de pesos y habían entregado un poco más de 2 mil, que de los más de 252 mil gramos de oro solo habían entregado 197 mil, que de los 2 mil 540 gramos de oro en joyas entregaron, perdón, 2 mil 540 gramos de oro en joyas de los 25 mil que habían reportado, de los 722 inmuebles que habían relacionado solo entregaron 37 y de los 37, 36 eran bienes baldíos que fueron entregados a la Agencia Nacional de Tierras para su administración. ...informaron además en este reporte que de los 319 vehículos reportados, la SAE solo recibió dos vehículos y dos motos que vendió por 14 millones 500 mil pesos. Continúe, senador. De los 51 mil 992 unidades de bienes, muebles y enseres, la FARC solo entregó 1 mil 821 unidades. Y de las 24 mil 456 unidades de semovientes, entregaron 229. Entonces, no engañemos al país. Aquí no se hizo la entrega que se habían comprometido a hacer de bienes para reparar a las... Yo me quiero referir a este tema de manera muy puntual, porque comparto todo lo que se ha dicho sobre la corrupción, sobre la cooptación política de algunos sectores corrompidos, sobre la SAE que avergüenzan a este país. Pero también quiero ser muy claro en lo siguiente. El problema de la SAE es mucho más complejo que la mala administración de los recursos. Se refiere al limbo jurídico en el que han ido quedando esos recursos. Esta discusión la traje a propósito de un proyecto que yo considero que ojalá el señor director de la SAE se pronunciara sobre él. Y es el proceso de extinción de dominio. Mientras ese proceso de extinción de dominio lo sigan convirtiendo en un proceso casi imposible, los bienes empiezan a quedar sin posibilidad de ser rematados. Y como no son rematados, terminamos en estas administraciones. Y como son bienes de criminales, a la gente decente le da miedo administrarlos. Y los únicos que apelan a poderlos administrar son los criminales. El sistema está mal diseñado y por eso no funciona, senadora Angélica. Es que si a usted le dijera a un ciudadano corriente, vaya y tome la finca de un mafioso, el ciudadano con toda la razón tiene pánico de irse a meter allá. Porque inmediatamente usted toma la finca del mafioso, le llegan las amenazas. Le llegan quienes lo persiguen. Y los que le dicen, ¿cómo le ocurre que usted se va a meter en eso? Entonces, ¿quiénes terminan administrando en su gran mayoría? En su gran mayoría porque también hay gente decente que se mete en eso. Son gente que tiene relación con los propietarios de los bienes ilegales. Entonces, yo creo que ahí es donde se origina todo. ¿Y por qué se origina esto? Porque no somos capaces de extinguir el dominio de esos bienes de manera efectiva y rápida. En el gobierno del presidente Uribe, ese proceso era efectivo y rápido. La senadora Paola Alguín ahora hablará de ese tema. ¿Por qué? Porque el proceso era inmediato. ¿Qué pasaba si el Estado se equivocaba? Pues que tenía que reparar al dueño que resultara después inocente en los procesos de los cargos. Por supuesto, eso tenía un riesgo. Y es que el Estado termine persiguiendo bienes de gente que no tiene nada que ver con los delitos. Y entonces el proceso se fue complejizando. En el gobierno del presidente Santos lo volvieron ya prácticamente inoperante. Es casi imposible extinguirle un bien a un delincuente en este país. Y ahora, entre otras, aquí votaron un proyecto, señor director, para que lo tenga en cuenta, para que la fiscalía no le pueda extinguir los bienes a los aforados, sino que haya que tener un antejuicio político en el Congreso de la República para quitarle los bienes a los aforados. Entonces, yo creo que este debate hay que sincerarlo. Porque aquí no es simplemente venir a hablar de la corrupción de la que todos hemos hablado. ¿Por qué se da la corrupción? Porque no tenemos eficacia en la extinción de dominio de los bienes. Entonces, si este gobierno quiere actuar bien, volvamos a la extinción de dominio efectiva. Quitémosle la plata. Pero no voten proyectos para proteger los bienes de los corruptos. Aquí este Congreso acaba de votar que se necesita antejuicio político para quitarle los bienes si llegara a ser algún aforado corrupto necesita antejuicio político para quitárselo. Entonces, los bienes vuelven y quedan en este limbo jurídico que es la encubadora de todas las corrupciones. Señor presidente, este es un debate muy importante. Mire, la fiscalía se lleva el 25% de los bienes incautados. La rama judicial, el otro 25%, el gobierno nacional, el 35%, la defensoría del pueblo, el 5% y la policía, el 10%. ¿Y dónde quedan las víctimas? ¿Y dónde quedan los ciudadanos? ¿Y dónde queda la política social que se debiera hacer con los bienes incautados? Durante el gobierno del presidente Uribe se utilizaron las fincas de extinción de dominio para darle tierra a los campesinos pobres de Colombia. Durante el gobierno del presidente Uribe se usaron los bienes incautados para que las juntas de acción comunal tuvieran sedes donde trabajar. En el gobierno del presidente Uribe se usaron todos esos bienes en beneficio de la comunidad. Ojalá el gobierno del presidente Petro, en vez de dejarse sesgar políticamente, observe las cosas que se han hecho bien, que se hicieron bien en el gobierno del presidente Uribe. Que simplifiquen el proceso de extinción de dominio y entreguenle los bienes a los colombianos que los necesitan. Siempre suena muy bonito apoyar a los más vulnerables, sobre todo en un mundo donde se sabe que si no existe seguridad energética o seguridad alimentaria, es muy poco probable que la sociedad sobreviva. A mí lo que me inquieta de este tipo de proyectos es el disfraz y lo que hay detrás. Siempre se ha tratado de disfrazar al campesinado como si fuera un pesebre y eso suena bonito, pero yo no quiero campesinos de pesebre, yo quiero campesinos ricos, porque la prosperidad es una bendición que se la merecen todos. Y esto solo puede suceder cuando hay asociatividad y productividad y donde hay una cadena que comienza desde la titulación de predios, donde estoy absolutamente de acuerdo en que deben tener un predio, pero desde hace 58 años el Estado colombiano viene repartiendo fallidamente. Presidente, yo creo que el tema de la seguridad tiene dos explicaciones. La primera, el debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que los traten de violadores de derechos humanos? Que nos digan que es que el ejército y la policía colombiana salen a matar los jóvenes que se manifiestan. Y que al mismo tiempo, presidente, la primera recomendación de este gobierno sea que reanude las relaciones, el ejército de Colombia con un ejército permeado por el narcotráfico como el de Venezuela. Sacan más de 70 generales, empiezan a crear un ambiente que ya dio la salida de más de 20 oficiales de la policía. A la fuerza pública la tienen de brazos caídos, ordenándole no hacer nada. Y paralelamente a eso viene el discurso para la criminalidad, que no los van a extraditar, que no los van a bombardear, que no los van a fumigar, que no les van a erradicar, que no los van a someter a la justicia, sino que los van a acoger y que les van a hacer negociación a todas las estructuras criminales de este país. Entonces uno empieza a ver, presidente, que aquí no había una preocupación sobre los derechos humanos ni una preocupación en torno a lo que le puede pasar a la ciudadanía, sino que lo que había aquí era un compromiso. ¿Cuál? El compromiso de la picota. Cumplirle a la criminalidad y sacarla de la cárcel, mientras se destruye la fuerza pública. Y una observación, cuando debilitan las fuerzas del Estado con miras a una negociación, todas esas estructuras criminales lo que tratan es de cooptar esos espacios, porque espacio que deja la fuerza pública es espacio que coloniza la criminalidad. Para la fuerza pública, ¿qué necesitamos? Primero, volver a insistir en nuestra sala especial ante la JEP para que no los obliguen a confesar crímenes que no cometieron. Segundo, respaldo, cariño y afecto de la ciudadanía. Un aplauso a la fuerza pública. Un aplauso a la fuerza pública.